A bailar chamabé se dijo A ver esa gente de las millas no se da brotos Se prepare para ir a tirar de sus jugas Tengo de Chaco adentro, doce de agosto en mi final Chaqueñada de pura esencia, de la concordia hasta la chupada Tengo el salvo en la carencia, hay un criollazo de corazón Pepe Sánchez Moreno, que puesto la tradición Abrajanse a Cedriclo No le aproche, no le aproche, querido gallardo A un lado de los pasitos se hace ovillo por allá también No le aproche, querido gallardo No le aproche, querido gallardo Cuántos recuerdos quedaron en la finca de media luna Por esos montes afuereños, de chorros real y la laguna Vicente Gallardo, querido, siempre te recordaba Como violinista, coplero, comador y artesano Al Dios Juan le agradezco por escribir estos versos Aunque pasen los años, perdurarán en el tiempo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esto se va acabando! ¡Lleva! ¡A bailar chamabé se dijo! ¡A ver esa gente de las vidas 12 ya ha roto ¡Se preparen para que tira de esa cosa! ¡A bailar chamabé se dijo! ¡No! ¡Ven, ven, Satan! ¡No!